Por amor Mi amor, yo siempre estaré a tu lado Mi amor, he creado un mundo lleno de ilusiones Junto a ti, y ya no quiero vivir sino junto a ti Sin ti me moriré Yo quiero serlo todo para ti Déjame que las llaves de tu amor sean para mí Y quiéreme así, como te quiero yo a ti Si alguna vez tenemos que decir adiós Quiero que me prometas que un nuevo amor Nunca más será lo que soy para ti Solo por amor Yo siempre estaré a tu lado, mi amor He creado un mundo lleno de ilusiones Junto a ti, y ya no puedo vivir sino junto a ti Sin ti me moriré Yo quiero serlo todo para ti Deja que las llaves de tu amor sean para mí Y quiéreme así, como te quiero yo a ti Si alguna vez tenemos que decir adiós Si alguna vez tenemos que decir adiós Quiero que me prometas que un nuevo amor Nunca más será lo que soy para ti Yo quiero ser adiós Yo quiero ser adiós Yo quiero ser adiós Yo quiero ser adiós Yo quiero ser adiós